el tema de inspección de tráfico en aws como vos dijiste quizás un tema a veces incomprendido no es el tema del networking en aws primero me voy a presentar quién soy yo tengo muchos años en haití pero como supongo que la mayoría no los hice todos en la nube sino que vengo del mundo del hombre donde trabajé un montón de años y entré en aws en el 2020 yo pensaba bueno ahora voy a tener que aprender todo nuevo con esto de la nube y la realidad es que si bien tuve que aprender un montón de cosas nuevas la experiencia que traía me sirvió un montón porque porque ip sigue siendo ip tenemos ip versión 4 ip versión 6 que ahora está tomando bastante bastante fuerza vgp vgp digamos hay muchas cosas que que son iguales son similares a lo que es hombre hay cosas que son distintas sí porque la nube es un entorno multitenant porque tiene otra escala y entonces eso hace que tenga algunas particularidades no muchas construcciones lógicas como el bpc que son particularidades de la nube pero no quiere decir que toda la experiencia que uno trae del hombre no sirva para nada al contrario aunque quizás cueste crearlo viendo mis certificaciones yo en 2020 no tenía ni idea de aws no había usado nunca entre un poco con el síndrome el impostor que ya se ha hablado por acá y ahora que hago y ahí me puse a estudiar para las las certificaciones y bueno en cuanto a hobbies me gusta la fotografía me gustan las aves me gusta aprender cosas diversas no soy una persona muy curiosa en los dos sentidos a la palabra curiosa curiosa de que me gusta aprender y el otro sentido bueno tengo dos hijos y mis hijos me enseñan mucho no aprendo mucho de mis hijos también una cosa que me pasó este año por ejemplo es nosotros en dentro de amazon tenemos la cultura del feedback no sólo le pedimos feedback a nuestros clientes sobre nuestros productos nuestros servicios y cómo hacemos las cosas sino también internamente somos de darnos feedback a veces ese feedback es bueno es decir te dicen sos sos un crack y bueno eso se agradece y a veces el feedback constructivo no y la verdad que a mí una cosa un feedback que me sorprendió que recibí un par de veces es que doy una imagen muy serio y me sorprendió y me sorprendió porque no me auto persigo de esta manera si soy una persona introvertida no sé y me sorprendió entonces fui le pregunté a mis hijos les dije chicos ustedes piensan que yo soy muy serio yo soy muy serio y entonces yo soy muy serio o sos un payaso o sos dar vader o sos jorge arvins así que bueno en base a ese feedback también de mis hijos es que estoy buscando buscar buscando ese equilibrio bueno nada eso es una introducción de de lo que es mi persona y bueno tengo varios hobbies aparte de de aws y la tecnología ahora sí pasamos al tema de la seguridad hoy vamos a estar hablando de varios servicios diferentes y obviamente esto ya supongo que se habrá hablado no de que la estrategia es tener seguridad en profundidad o sea no tener una única barrera alguna vez escuché la analogía de qué las redes empresariales son como como un caramelo que por fuera es duro no lo refiriéndose al firewall pero después adentro es es blandito y bomboso una vez que uno está adentro la idea es que sea todo duro y difícil de penetrar y para eso bueno necesitamos tenemos una estrategia de seguridad en profundidad en el caso de aws tenemos desde bien desde el borde de borde de la content delivery network que es cloudfront tenemos shield para frenar ataques de denegación de servicios distribuidos después tenemos WAF que es nuestro web application firewall y después tenemos nuestro propio firewall o se pueden usar firewall de nuestros partners tenemos access control list a nivel de subnet y security groups a nivel de instancias y obviamente todos estos servicios los podemos combinar además de eso tenemos otros servicios para inspección de tráfico en los que no vamos a entrar mucho en detalle hoy ahí está el firewall de dns del cual ya habló álvar hace un par de semanas bueno tenemos servicios que nos dan visibilidad como cloud watch cloud trail los flow logs guard duty para detección de amenazas traffic mirroring esto es muy interesante también uno puede hacer una captura de paquetes en aws incluso puede poner un wire shark y ver paquetes o enviar ese ese tráfico a algún algún alguna caja para hacer un análisis de ese tráfico y bueno y tenemos los logs de resolución del dns entonces viendo todos estos servicios no a mí cuando cuando viene del on-prem lo que me llamaba la atención era que en ese momento no existía el network firewall y yo decía pero como en aws no hay firewall y en realidad uno en el on-prem en general compra una caja de firewall y con esa caja de firewall hace de todo y en aws hay varios servicios que tienen la función de firewall y algunos ni siquiera se llama firewall por ejemplo los security groups entonces según el caso de uso nosotros vamos a usar uno de u otro ahora en esta presentación vamos a entrar un poco en profundidad en qué es cada uno entonces primero vamos a repasar algunos conceptos básicos el concepto de vpc y la mejor forma de pensar en un vpc es primero saber que el vpc no existe o sea no el vpc no es una vlan ni nada por el estilo es una construcción puramente lógica en el en nuestro vpc vamos a tener rangos de ip podemos tener ipv4 podemos tener ipv6 y el vpc es una construcción regional esto quiere decir que puede abarcar más de una availability zone dentro de dentro de nuestro vpc y dentro de las availability zones vamos a crear subnet subnet que pueden ser públicas o privadas qué quiere decir una subnet pública es una subnet que tiene una ruta hacia internet y la subnet privada no tiene ruta a internet no hay un tilde que uno ve en la consola que dice esta subnet es público o privada sino que la diferencia es si uno le pone una ruta de internet o no y cómo llegamos a internet a través de esto que es un internet gateway entonces la subnet pública va a tener una ruta a internet a través del internet gateway la subnet privada no lo va a tener ¿cómo se va a llegar de una subnet privada a internet? bueno puedo tener un NAT gateway que me va a ser de NAT para poder salir a internet no por ejemplo caso típico es uno tiene acá un servidor de aplicaciones no necesita que sea accesible desde internet pero necesita que pueda descargar updates de internet entonces le pone una ruta a través del NAT gateway y por otro lado tenemos servicios de AWS que viven afuera del vpc en direccionamiento público como S3, DynamoDB etcétera que uno puede acceder o a través de internet o por lo que llamamos los vpc endpoints que nos permite acceder en forma privada ok ahí estoy viendo ya algunas preguntas ya vamos a llegar al tema del de inspección del tráfico de manera centralizada bueno entonces algunos conceptos seguimos con conceptos básicos conceptos de de ruteo cada subnet tiene su propia tabla de ruteo típicamente la subnet pública tiene una ruta hacia la red local de la vpc esa es una ruta que existe siempre y no se puede borrar y por ser una subnet pública se le va a poner una ruta hacia internet a través del internet gateway en cambio una subnet privada va a tener también la ruta local pero para salir a internet va a tener que ir a través del NAT gateway que está en la subnet pública entonces acá para contestar la pregunta que acaban de hacer si yo en una vpc no le asocio a un internet gateway ya me aseguro de que esa vpc no va a poder salir a internet y y si tengo una conexión a un transit gateway puedo hacer que salga por una cuenta centralizada ya lo vamos a ver después más en detalle por otro lado también el internet gateway tiene una tabla de ruteo asociada esto es lo que le llamamos ingres routing entonces acá nos está mostrando algo que después también vamos a volver a ver y es lo siguiente yo puedo decirle al internet gateway para llegar a una subnet determinada que en este caso es la subnet donde está esta instancia tiene que ir por un endpoint y ese endpoint después va a ser un endpoint de inspección que vamos a usar para poner un firewall y por último tenemos esto que le llamamos el more specific routing esto es un feature que antes no existía entonces no se podía hacer esto es poder manejar el tráfico entre dos subnets que están en el mismo vpc hoy en día yo puedo hacer una ruta desde esta subnet hasta esta subnet y decir lo mando un endpoint y ese endpoint puede ser un endpoint de inspección donde yo pongo un firewall entonces tengo mi subnet 1 tiene una ruta a través del endpoint a la subnet 2 y en la subnet 2 tengo una ruta al rango de la subnet 1 también a través del endpoint obviamente para poder inspeccionar el tráfico en ambos sentidos de la subnet 2 hablemos un poco de de los load balancers podríamos decir ahora que tenemos tres tipos de load balancer está también el classic load balancer que ya no lo recomendamos para nuevos deployments básicamente tenemos el application load balancer y el network load balancer para que son el application load balancer como su nombre lo indica balancea a nivel de aplicación y el network load balancer balancea en la capa de transporte transport load balancer no quedaba muy bien evidentemente le pusieron network load balancer pero trabaja en la capa de transporte TCP o UDP si bien los dos son load balancer la forma en la que están implementados es muy distinta y eso hace que tengan también diferentes características en general preferimos el network load balancer cuando necesitamos más escalabilidad y el application load balancer cuando necesitamos más features en cuanto a poder tomar decisiones en base al hostname, el path, etc. ahí la pregunta de Javier endpoint de inspección es una instancia con un software específico no es un endpoint que te puede llevar a un gateway load balancer que ahora lo vamos a ver a un software o a un firewall pero es un camino por el que sigue el tráfico volviendo al tema de los load balancer el application load también difiere en los targets que les podemos configurar y el miembro más nuevo de la familia del cual vamos a estar hablando en esta presentación es el gateway load balancer que el gateway load balancer si trabaja en capa 3 y está pensado para que está pensado para poder enviarle tráfico a un conjunto de a planas virtuales como ser firewalls por ejemplo para poder inspeccionar ese tráfico entonces lo vamos a manejar a nivel de ruteo vamos a mandar el tráfico a un endpoint como el que veíamos en el slide anterior ese endpoint va a llevar hacia el gateway load balancer que va a balancear entre los firewalls y después el tráfico va a volver y va a seguir sin modificaciones es un camino cuál es la diferencia en el application load balancer uno le apunta a una ip load balancer en cambio en el gateway load balancer no tiene una ip de por sí sino que el tráfico tiene la ip de destino es hacia donde vamos y otro punto otro servicio a considerar hablando de load balancer es el ACM que es nuestro manejador de certificados digitales esto tiene importancia cuando uno quiere inspeccionar el tráfico encriptado con el SSL hay una integración nativa con el application load balancer y con CloudFront del ACM pero no se pueden exportar los certificados para usarlos en un firewall de terceros en ese caso lo que sí se puede hacer es crear un certificado afuera e importarlo tanto en ACM como en el firewall si se quisiera inspeccionar el tráfico SSL entonces terminado este repaso vamos a hablar de los distintos casos de uso de protección de la red tenemos el caso de uso de inbound o sea cuando tenemos publicada una aplicación en internet a la que acceden usuarios externos tenemos el caso de outbound es cuando nuestras instancias o nuestros usuarios internos se conectan a internet como sabrán tienen requerimientos muy distintos en cuanto a seguridad en el caso de inbound si es una aplicación web vamos a querer frenar ataques del tipo SQL Injection y ese tipo de ataques dirigidos a la capa de aplicación web y cuando es tráfico saliente bueno vamos a querer controlar con un antivirus o hacer un url filtering etc y después tenemos también el control del tráfico este o este este o este que los podemos implementar por separado o combinado podemos implementar todos ellos entonces hablemos ahora de lo que es inbound cuando hablamos de la inspección del tráfico inbound tenemos que ver algunas algunas cuestiones tomar algunas decisiones primero qué tipo de aplicación es si es una aplicación web que usa http y https o es algún otro tipo de aplicación que no es http https si vamos a querer hacer la inspección en forma centralizada o distribuida y hasta qué nivel vamos a llegar no el clásico filtrado por puerto ip que puede ser con una access list o con un firewall stateful o una inspección que ya tome en cuenta la aplicación y después bueno qué escala no si vamos a inspeccionar solamente para un vpc o para muchos vpc entonces los dos así a grandes rasgos son el ingreso distribuido donde yo voy a tener en cada vpc un internet gateway y mis usuarios van a entrar en cada uno de los vpc y el ingreso centralizado donde yo voy a tener una vpc de borde y de ahí voy a derivar el tráfico a las diferentes vpcs donde yo tengo mis cargas de trabajo mis aplicaciones entonces tengo que centralizar el el ingreso a internet y acá la respuesta es como casi siempre en en cuestión de arquitectura depende todos son trade off tiene sus pros y sus contras eh si lo centralizo puede ser más fácil de controlar también depende si voy a usar no sé firewalls eh de terceros tengo que ver costo de licenciamiento etcétera eh y bueno las las contras es que tengo un un impacto mayor si se cae no esa vpc o si hay no se va a caer la vpc pero si hay algún problema con con la arquitectura de inspección que yo puse centralizada eh y bueno depende dependiendo del caso puede ser más costoso o no también eso hay que verlo eh porque yo después tengo que llevar ese tráfico hacia los otros vpc entonces quizás si tengo mucho tráfico eso puede significar un costo etcétera pero bueno eso realmente hay que verlo caso por caso entonces eh eh de qué servicios vamos a estar hablando para el eh el inbound inspection vamos a estar hablando de waf vamos a estar hablando de network firewall estos dos se pueden administrar con firewall manager y vamos a estar hablando del gateway load balancer que sirve para usar appliances de firewall de tercera entonces empecemos con el waf eh waf es un servicio de web application firewall super escalable y super fácil de implementar porque está integrado nativamente con alb y con cloudfront la realidad es que si lo que queremos es proteger aplicaciones web deberíamos primero mirar el waf el waf dws eh como funciona uno crea la política y después la aplica a cloudfront a un application load balancer a un API Gateway y ahora también desde hace unos días también se puede aplicar a Pulse de Cognito está integrado nativamente y bueno de nuevo tenemos las opciones centralizada y distribuida en el caso de la distribuida podemos tener en cada una de nuestras VPC donde tenemos nuestras aplicaciones tenemos el application load balancer y simplemente lo que hacemos es aplicar el waf ese application load balancer tan sencillo como eso si estamos terminando SSL en el application load balancer bueno sencillamente podemos ver ese tráfico el alb tiene tiene visibilidad del tráfico a nivel aplicación eh el waf es un firewall que trabaja a nivel aplicación entonces eh es necesario que que vea el tráfico o desencriptado no y bueno es ese es el camino que sería el seguiría el tráfico y otra opción todavía más distribuida es aplicarlo en aplicar el waf en nuestra distribución de cloudfront no no y y bueno sencillamente los usuarios se conectarían a cloudfront y allí se inspeccionaría el el tráfico y ahí pregunta de pablo a la hora de proteger api calls podemos usar también waf con api gateway está integrado nativamente por la pregunta de pablito mayor o no mucha gente conocía y quería de hace muchos años en en este chat lo cual me da mucha alegría gracias por venir por acá bueno siguiendo con el con el waf tenemos también el modo centralizado y en este caso lo que vamos a hacer es poner poner el el application load balancer en una en una vpc de borde a la que se van a conectar nuestros usuarios y acá vamos a ver dos opciones una opción es conectar las vpcs entre sí con transit gateway el transit gateway recordemos que tiene la función una función similar a un router o sea en este caso las vpcs van a tener visibilidad a layer en la capa de network entre ellas y esta es una opción que a mí me parece muy interesante que es en lugar de conectar las vpcs con transit gateway es usar vpcs endpoints para derivar el tráfico entonces los usuarios se conectan a la aplicación load balancer pero el load balancer en lugar de tener como target las ip de estos network load balancer tienen las ip de los vpcs endpoints que ventajas tiene esto bueno tiene una ventaja desde el punto de vista de la seguridad como les comentaba es acá hay conectividad full en capa 3 en cambio en el vpc endpoint yo voy a exponer los puertos puertos específicos cuando creo cuando creo los 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 servicios en el network load balancer esto es unidireccional eso es muy importante no me va a permitir la conexión al revés desde la aplicación vpc al vpc es más parecido a ser un NAT estático no con un firewall en el borde y exponer servicios determinados entonces desde el punto de vista de la seguridad es muy interesante y desde el punto de vista del networking también tiene algunas ventajas como que de este lado solamente se van a ver las ip de este lado solamente se van a ver las ip de los endpoints y de este lado solamente se van a ver las ip del load balancer entonces incluso podría tener ip solapadas y no voy a tener ningún tipo de inconveniente bueno y ahora pasemos 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 al siguiente siguiente punto no que es podemos usar un network appliance de terceros muchos clientes que ya están tan acostumbrados a un a una determinada marca o bueno ya tienen armada su infraestructura con un con un appliance de terceros y bueno a veces por justamente por una cuestión de expertise o por políticas de la compañía quieren usar estos appliances de terceros podemos hacerlo si y cuál es la forma recomendada es usar gateway load balancer antes no existía el gateway load balancer entonces normalmente lo que se hacía era el famoso clúster activo pasivo que tenía una escalabilidad limitada justamente al ser activo pasivo había un desperdicio de recursos en general el failover era bastante complejo había automatizaciones que cambiaban las rutas en la vpc para que apunte al pasivo en caso de falla en activo etcétera con gateway load balancer esto se simplificó un montón o sea aplicamos la misma lógica que usamos para balancear instancias para balancear en este caso firewall no cuando digo instancia me refiero a webservers que tenemos típicamente un load balancer que balancea webservers o lo que fuere y el gateway load balancer permite hacer eso con firewall como lo hace bueno nosotros desplegamos un endpoint al que le mandamos el tráfico y mágicamente ese tráfico que llega al endpoint va a salir por el gateway load balancer que lo va a balancear entre una flota de firewalls por ejemplo lo que hace el gateway load balancer es encapsula ese tráfico en un protocolo que se llamaba gineve se lo manda al firewall el firewall lo inspecciona se lo devuelve y vuelve a salir por el endpoint acá está eso mismo graficado no tenemos nuestra instancia vamos a tener rutas en la subnet donde está esta instancia para mandar el tráfico al endpoint el endpoint se lo manda al gateway load balancer que lo encapsula y se lo va a mandar a nuestra flota de firewalls para que lo inspeccionan y después vuelve a salir por el endpoint el tráfico ya inspeccionado y se envía al destino bueno acá beneficios no escalamiento horizontal es transparente al tráfico de red y por eso decimos que trabaja en capa 3 y tenemos varios partners no acá están los sospechosos de siempre que soportan el gateway load balancer así que bueno yo les recomiendo que si quieren usar cualquiera de estas marcas le echen una mirada al gateway load balancer para hacer un deployment optimizado entonces volvemos al tema del ingres routing y el more specific routing no por qué para ver dónde es que vamos a poner nuestro firewall cuando usamos ingres routing recordemos que lo que nosotros tocábamos era en la tabla de ruteo en el internet gateway y eso se serviría para poner el firewall entre el internet gateway y el load balancer en cambio con more specific routing nosotros ahora podemos tocar las tablas de ruteo en la subnet para enviarlo a otra subnet para enviar el tráfico a otra subnet a través de un punto de inspección que en este caso es un firewall diferencias en este caso bueno el firewall va a ver todo el tráfico entrante y en este caso va a ver solamente el tráfico entrante aceptado por el load balancer el tráfico que está acá no lo va a ver el firewall va a ver el tráfico encriptado el tráfico encriptado no suponiendo que estemos usando TLS o SSL y en este caso el firewall ya va a ver el tráfico desencriptado con lo cual no no voy a necesitar un certificado o puedo usar el certificado privado si es que estoy encriptando también el tráfico entre el load balancer y la instancia de destino bueno acá algunas restricciones del more specific routing con el network load balancer para tener en cuenta y bueno acá de nuevo tenemos la modalidad distribuida donde pongo todo en una misma vpc voy a tener mis gateway load balancer mi load balancer y mis instancias el gateway load balancer y los firewall pueden estar en otra vpc en la vpc entrada lo que tengo es los endpoints para llegar al gateway load balancer que son los endpoints de inspección entonces esto sería con ingres routing ahí tenemos todo el caminito y las diferentes rutas fíjense en esta subnet el tráfico que va a internet se lo va a mandar al endpoint de inspección y en la tabla de ruteo asociada al internet gateway el tráfico que va a mi subnet pública también lo mando por dos endpoints del gateway load balancer porque yo necesito ver el tráfico en ambos sentidos y con ruteo más específico lo que yo hago es tener una tabla de ruteo en mi subnet pública donde para llegar a la subnet de destino lo voy a mandar a través de los endpoints y en la subnet de destino también para llegar a la subnet pública lo voy a mandar a través de los endpoints y así es que voy a inspeccionar el tráfico en ambos sentidos es como si estuviera en line transparente claro card 2 esa es esa es la idea es ponerlo no tocar las IPs de origen y destino como pasa en el caso del load balancer sino que está como tocarlo a nivel de ruteo entonces hago una ruta a través del gateway load balancer y el firewall inspecciona y suponiendo que el firewall no cambie nada es totalmente transparente y acá de nuevo para la solución centralizada tenemos las dos opciones con transit gateway o con private link que les comentaba antes lo mismo pero con en vez de esto era con ingres routing esto es con ruteo más específico y acá una opción muy interesante para los usuarios de palo alto es digamos una combinación donde yo en lugar de usar gateway load balancer para balancear entre las instancias de palo alto ahora tenemos una integración por la cual se provee el next generation firewall de palo alto como servicio y entonces uno envía el tráfico y no se preocupa de hacer el escalamiento y demás de los firewall palo alto y también la política la puede manejar con la solución de palo alto con la solución de palo alto y bueno y por último para terminar hablemos de nuestro propio firewall que es el aws network firewall esto imagínense que esa bpc donde tenemos el gateway load balancer y las cajas bueno que sólo es algo que ahora administra wds y esto está como un servicio donde ustedes manejan las reglas por la consola y le mandan el tráfico a través de endpoints y esto escala automáticamente con con el tráfico no y acá bueno es muy muy similar no solamente que ahora en vez de decir gateway load balancer endpoint le llamamos network firewall endpoint pero después van a ver en la consola que es lo mismo es un gateway load balancer endpoint la única diferencia es que bueno en vez de mandarlo a un gateway load balancer que balancea entre a planes de terceros lo va a mandar a un network firewall también tenemos con ingress routing con roteo más específico mismo caso y también las opciones centralizadas con transit gateway o con private link bueno y ahora vamos a hablar brevemente de el tráfico saliente acá ya el web no tiene tanto sentido no porque el web es para aplicaciones web que están publicadas acá un poco los casos de uso son filtrar por ejemplo el url y filtering no a que a que url se pueden conectar nuestras instancias etcétera y acá bueno hay una opción super sencilla para filtrar tráfico saliente esto ya lo no comentó alvar más en profundidad es usar el el firewall de root 53 el dns donde uno puede filtrar registrar no por los nombres de de dominio y tenemos también reglas en listas administradas de dominio algo interesante es que uno puede usar esto solamente en la nube acá como funciona esto las instancias van a resolver un nombre usan el dns predeterminado que es la dirección de de la bpc más 2 y y ese resolver bueno tiene aplicadas las reglas que van a resolver o no esos dominios pero también uno puede usarlo para filtrar desde desde el on-prem haciendo un forwarding de de los queries esto que llamamos inbound endpoints en root 53 que es un feature que podemos configurar justamente para hacer estas integraciones en redes hibrias ahora suponiendo que necesitemos algún filtrado un poco más avanzado bueno también podemos usar o firewall de de terceros o el aws network firewall es la realidad que este diagrama se aplica a los dos entonces en ese caso vamos a usar o en este caso vamos a usar transit gateway para conectar los bpc entonces yo tengo acá un bpc de spoke donde tengo mis instancias entonces ese bpc está atachado al transit gateway y entonces el tráfico que vaya a ir hacia internet voy a tener una ruta default al transit gateway entonces el tráfico viene al transit gateway a su vez tengo una tabla de ruteo a la que está asociada ese bpc donde le va a decir bueno todo el tráfico no tiene una ruta default para mandarlo al la planilla vpc o la vpc de inspección y dentro de la vpc de inspección voy a tener rutas que hagan que el tráfico que salga hacia internet va a pasar primero por el endpoint de inspección y después va a pasar por el NAT gateway entonces yo acá voy a poder ver la ip de origen de la instancia que está adquiriendo hacer la conexión voy a poder hacer el análisis que quiera y después el tráfico va a salir por un NAT gateway de la manera convencional esto se puede hacer distribuido también uno podría tener instancias acá y sería lo mismo y vamos a hablar una declaración hay un trade-off aquí hay un pro o el contra entre esta solución y el tema del DNS router el firewall para el ruteo cuando hablamos de firewall para ruteo no va a estar filtrando no va a estar evitando que alguien se pueda conectar vp el punto clave acá es si un malware está tratando de conectarse contra un command control que está en una url lo va a filtrar y por otro lado la ventaja que tiene el DNS firewall es que es muy fácil de desplegar y no tenemos que andar haciendo tanto trabajo de ruteo y arquitectura si si es limitado pero es sencillo pero limitado exacto eso es lo que quería agregar que la opción del DNS resolver del resolver DNS firewall es sencillo es limitado pero es sencillo desplegar entonces es un buen primer paso para controlar lo que es el outgoing traffic el tráfico saliente y la otra solución es bastante más completa porque estamos limitando efectivamente que a ninguna IP que no sea a las que queremos que se conecte pueda realmente salir si ninguna IP o bueno podemos hacer todo tipo de infección si tenemos un firewall de tercero podemos hacer antivirus por ejemplo por categoría ips antimalware anticaspa bueno y hablemos por último de la inspección lateral o este o este entonces tenemos acá vamos a ir a empezar por lo más sencillo que son las famosas ACLs o access control list las ACLs en AWS se aplican a nivel de subnet donde uno puede poner IPs y bueno protocolos TCP, UDP y ports y uno puede negar o permitir las conexiones esto no es stateful o sea hay que hacer una regla para entrar y una regla para salir y no hay una inspección a nivel stateful casos de uso bueno acá pone uno muy sencillo uno puede denegar o permitir el acceso a una a la subnet de base de datos desde un rango específico o a un porte específico por ejemplo y por otro lado tenemos los security groups esto es digamos es el cumple con el viejo sueño de la micro segmentación no que en el un premio era como el santo grill de era poder decir bueno yo quiero que cada máquina tenga su sus propias reglas de firewall muy difícil de implementar en el on prem porque bueno por restricciones de hardware o quizá lo podíamos implementar en un ambiente virtualizado pero no es general no es general e y bueno se hace a nivel de cada instancia no por eso micro segmentación ni siquiera de cada instancia de cada placa virtual de cada instancia solamente permite reglas allow de tipo allow obviamente tiene un un deny implícito al final y es stable el origen que uno puede definir para un security group es un un rango de ip y acá nosotros en aws decimos cidr o cidr cidr como suena como la cidra pero bueno más cerca de navidad decimos cidr y si no decimos cidr pero también es quiere ser un rango de ip en definitiva uno puede referenciar otros security group por ejemplo uno puede decir bueno para llegar a los servidores de base de datos solamente permito que se llegue desde los webservers y poner el id del security group de los webservers o incluso puede ser autoreferenciales no cuando uno dice tiene un grupo de servidores que quiere que hablen entre ellos pero uno con otro bueno o bueno listas de prefijos también se pueden hacer bueno esto es lo que les he explicado del web security group y de lo acá entonces acá una comparación los security groups son a nivel de instancia son stateful son solamente se pueden hacer reglas para permitir las acl son a nivel de subnet son state de las acl pero qué pasa si yo quiero hacer inspección entre vpc no porque todo lo que estábamos hablando era bueno en el caso de las acl es como uno pone dirección rango de ip podría hacer algo que viene desde otro otra vpc en los security groups no se pueden referenciar security groups de otras vpc entonces o por el momento al menos así que no funciona no funcionan esas referencias a través del transit gateway entonces lo que se puede hacer es tener en forma similar a como hacíamos la inspección de salida podemos tener también una vpc de inspección a la que le vamos a enviar el tráfico entre entre las vpc entonces tenemos acá dos tablas de ruteo distintas una tabla de ruteo que va a decir que todo el tráfico que venga a las vpc lo va a mandar a la vpc de inspección y otra tabla de ruteo para el tráfico que venga de la vpc de inspección para devolvérselo a las vpc y en nuestra vpc de inspección vamos a tener los load balancer endpoints nuestro gateway load balancer balanceando entre los firewalls o vamos a tener los load balancer endpoints apuntando a un network firewall y en forma similar esto es interesante también se puede inspeccionar el tráfico que vaya hacia el hombro bueno y ahora vamos a hacer una pequeña demo voy a frenar acá esta demo es un workshop que está disponible públicamente y les voy a mostrar un poco el network firewall en acción déjenme ver que no se me haya desconectado voy a volver a compartir la pantalla ahí gerardo o darío si pueden poner de nuevo mi pantalla gracias si quieres ponerlo full screen así se lee mejor gracias bueno este es el workshop de network firewall esto está disponible públicamente es muy sencillo lleva un ratito hacerlo así que se los recomiendo se los recomiendo y tiene básicamente los dos modelos básicos que vimos centralizado y distribuido esta es la arquitectura vamos a agrandarlo tenemos en el centro nuestro querido transit gateway después tenemos dos spoke vpc donde donde vamos a tener nuestras instancias y después tenemos una vpc de inspección que también va a tener la salida a internet a través de nat gateways entonces yo acá acá me siento como los cocineros de la tele no que están picando la cebolla van al corte y después vuelven y ya tienen el pollo con papas listo bueno pero bueno es realmente es un es un template de cloud formation que lo hacen y tarda unos minutos y les despliega toda esta infra de demo entonces vamos a repasar un poquito por un lado tenemos nuestros spoke vpc que tienen una subnet donde está la instancia y otra subnet donde está atachado el transit gateway acá tengo mi spoke vpc y acá tengo esas subnets la subnet del transit gateway y la subnet del bordo es una buena práctica dedicar una subnet al atachear el transit gateway porque uno maneja de esa manera el ruteo en forma independiente para esa subnet después tengo la vpc de inspección esta es un poco más interesante por un lado tengo la subnet donde tengo el transit gateway después tengo otra subnet donde tengo mis endpoint de firewalls y tengo otra subnet donde publica donde voy a tener los NAT gateway para poder salir a internet no hacer NAT y salir a internet entonces acá es donde tengo mi vpc de inspección y acá es donde tengo las respectivas subnets y por último tengo el transit gateway el transit gateway tiene atachados los tres vpc y tiene sus dos tablas de ruteo tiene una tabla de ruteo que va a aplicar al tráfego que venga a las vpc que le va a decir manda todo en la vpc de inspección y tiene otra tabla de ruteo para el tráfico que venga la vpc inspección con las rutas específicas a cada una de las vpc entonces vamos a ir a al transit gateway acá tengo mi transit gateway mis attachments que son mis mis tres vpc y mi tabla de ruteo esta es la tabla de ruteo del firewall atacheada a la vpc perdón asociada a la vpc del firewall y la tabla de ruteo para los espos que está asociada a las vpc donde están mis cargas de trabajo y por supuesto que me falta mostrar el firewall aquí está mi mi firewall bueno el aws network firewall tiene dos motores tiene un motor que es stateless y un motor que es stateful en este caso estamos usando reglas stateful para hacer filtrado de dominios y estamos permitiendo solamente dos dominios no amazon.com y amazon aws.com y bueno y ahora para que me para que ustedes me crean que que está fireboleando el tráfico de verdad el 3 todavía no salió es un servicio lo vamos a lanzar en reinvent no mentira me voy a conectar a una instancia y voy a tratar de entrar en amazon y por ejemplo en google uso session manager para conectarme a la instancia voy a agrandar un poco acá y me trajo el contenido bueno en este caso una redirección en cambio si voy a google queda ahí ¿no? una vez que detecto a nivel de aplicación que estoy queriendo ir a google.com como no está en la lista de dominios permitido se queda ahí mismo si pongo hace el handshake y después se queda ahí y ahora lo que voy a hacer es modificar la regla para permitir google o sea no vamos a hacer la normativa es no permitir google entonces vamos a cambiar la regla en el fireball bueno ahora vamos a darle unos segundos y vamos a programar y ahí vemos que me trae el contenido así que bueno esto es todo lo que tenía para mostrarle no sé si quedó alguna duda alguna pregunta y si no voy a volver acá a mi powerpoint les agradezco mucho por su tiempo y por su atención espero que les haya servido ya saben me pueden contactar por linkedin si necesitan algo más si tienen alguna pregunta estamos siempre siempre disponibles gracias gracias gracias